La acumulación de la deuda pública de Puerto Rico es la consecuencia de las decisiones administrativas hechas por todos los gobernantes. La crisis petrolera de 1973 empujó a la isla hacia un endeudamiento irreversible. No obstante, los economistas consideran que entre 1980 y el 2000, la deuda se mantuvo relativamente estable aún con los préstamos contraídos. Puerto Rico lleva más de 30 años emitiendo deuda para financiar déficit, lo que está prohibido en la Constitución. Al finalizar el mandato de Pedro Rosselló en el año 2000, la deuda pública había aumentado a 24 mil millones de dólares. También hubo aumento en doble cifra bajo Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá. En el 2008, el país debía 47 mil millones de dólares y los economistas coinciden en que en ese periodo la deuda pasó a ser muy inestable. El manejo de Cofina contribuyó a ello ya que bajo Luis Fortuño la deuda aumentó a 65 mil millones y con Alejandro García Padilla a 73 mil millones de dólares. Hoy día, cuando dividimos la deuda entre la población de Puerto Rico, resulta que cada residente debe un promedio de 20 mil 959 dólares de esa deuda. No hay capacidad de poder manejar la deuda que tenemos. Una de las primeras acciones de la administración de Ricardo Rosselló Nevares fue destituir a los miembros de la Comisión de la Auditoría del Crédito de Puerto Rico. Con esta determinación, Puerto Rico se quedaría sin una herramienta importante para conocer la verdad sobre la deuda. La auditoría respondería las siguientes preguntas. ¿Cuál es el verdadero monto de la deuda? ¿En qué condiciones se hicieron los préstamos? ¿Quiénes se beneficiaron si alguno de esas transacciones? Si se violó la constitucionalidad de las transacciones y se sabría qué hacer para que no vuelva a ocurrir. Ya los primeros estudios preauditoría que realizó la Comisión indican causa probable de comisión de delitos en varias de las emisiones, pero el gobernador Rosselló ha dicho que será la Junta de Supervisión Fiscal quien estará a cargo de auditar la deuda. Pero eso plantea un serio problema de transparencia e imparcialidad. Dos de los miembros de la Junta de Control Fiscal participaron de emisiones de bonos y fueron además presidentes del Banco Gubernamental de Fomento. La Comisión para la Auditoría del Crédito de Puerto Rico garantiza esa imparcialidad. Está compuesta por miembros de los partidos de mayoría y minoría y una amplia representación de la sociedad civil. Lo mismo que uno haría como ciudadano con lo que es el bolsillo de uno, uno tiene la responsabilidad de hacerlo como pueblo con lo que son los fondos de nuestro país. El gobierno tiene que explicar por qué constantemente han estado evitando que se sepa la verdad, que se haga el estudio que corresponde y que se pueda descubrir cualquier comisión de acto, incluso criminal, como han planteado algunos estudiosos del tema. El tiempo corre y en un par de meses se elimina la moratoria del pago de la deuda, por lo cual es imperativo iniciar la auditoría forense. El gobierno tendría la obligación de ir a los tribunales a hacer pagar a los que cometieron delitos y a impugnar cualquier deuda que haya sido emitida de forma ilegal. Si se descubre una ilegalidad, ello podría tocar a todos aquellos que dieron los préstamos fuera de Puerto Rico sin que el país tuviera capacidad de pago. Las casas acreditadoras que se ha cuestionado el rol que han estado jugando en los últimos años en Puerto Rico, dándonos unos grados de emisión que posibilitaron esas emisiones de bonos cuando era evidente que Puerto Rico no iba a tener capacidad de pago. Todo acto indebido tiene que tener unas consecuencias porque tenemos que de una vez y para siempre parar la impunidad. Al frente y a las organizaciones que lo agrupan, se han unido más de 100.000 peticiones ciudadanas a favor de la auditoría de la deuda. Personas que como tú y como yo quieren que se audite, se sepa la verdad y podamos lograr que Puerto Rico salga adelante. Exigimos la verdad, exigimos participación, exigimos que la legislatura restituya a los miembros de la comisión y completen la auditoría. Porque si la deuda es pública, la información también. Por la educación de nuestros jóvenes, auditoría ya. Lo menos que podemos exigir es conocer si es una deuda válida y legal. Si nosotros la vamos a pagar, tenemos que saber la verdad. Que se sepa la verdad. Porque consideramos que esto es un tema de derechos humanos. La auditoría es un asunto de dignidad. Creo en la auditoría. Nos toca a nosotros exigir en nuestro derecho.